Dímelo gente que es la que es, espero que se encuentren bien, mi nombre es King Morales y bienvenido a un nuevo video de YouTube Hoy vamos a hacer un challenge llamado Horse Challenge, así le dicen, estoy con mi amigo Milton Vargas Entonces este challenge consiste en que, ¿cómo que se va a hacer el challenge? Básicamente Ok, el challenge es que por ejemplo yo voy a hacer un reto Por ejemplo No es un reto, es como que Como una acción Lo que sea Yo voy a hacer algo Entonces él tiene que hacer exactamente lo que yo hice y le tiene que salir igual que yo Por ejemplo, si yo tiré una bola desde mi guagua y la metí en el canasto de China Pues él tiene que tirar la bola desde mi guagua y meterla en el canasto de China Y así pasa el próximo level Si no Al próximo nivel, al próximo nivel Si yo tiro la bola y la meto y él hace lo mismo y no la encesta, o sea, no hizo exactamente lo que yo hice Se le pone una letra ¿Qué pasa? Para esto no vamos a usar la palabra Horse Como es un video de King Morales, vamos a usar la palabra King So Que si yo hago algo y él no hace lo mismo, se pone la K Que es la primera Si yo hago algo y él no hace lo mismo, se le pone la I Y así consecutivamente hasta que termine la palabra King Claro, es que la palabra King es muy corta Son cuatro nada más Ok, vamos a usar Otorino, laringólogo Otorino, vamos a hacer sonrilla Guayabo Ok, la palabra que vamos a usar es guayabo Cuando tengas, cuando estás guayabo, pues te guayaste, estás guayabo, perdiste el juego Vamos allá Ok, so, estamos de vuelta Ya llegamos y vamos a entrar al gazebo de la urbanización Tú no traje llave ¿Cómo que tú no trajiste llave? Yo la dejé ¿Tú no trajiste llave del gazebo? Yo no sé que tú la trajiste ¿Y cómo vamos a entrar? Brincar Bueno, brinca la cámara ahí De hecho no, pichea, vamos a acabar el video Gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado Denle like, si les gustan, gustan, no, vamos a brincar Ok, so, ya brincamos la verja Y se me olvidó decirle Que antes que tú vayas Antes de que vayamos a hacer Lo que vayamos a hacer Tenemos que decir lo que vamos a hacer Como que si yo voy a brincar la verja, por ejemplo Pues yo tengo que decir Ok, Milton, voy a brincar la verja Porque si me sale otra cosa de chivo Pues, ajá, no No tengo el punto No tengo el pase No paso de nivel No voy al cielo Gente, vamos a hacer piedras, pali, tijeras ahora A ver quién va a empezar Yo voy a hacerlo con la izquierda Uno, dos, tres ¿Qué significa eso? Yo empiezo Esto empieza Ok, Milton va a empezar A hacer lo que él vaya a hacer Y si le sale bien Yo tengo que hacerlo igual Y así no tengo ninguna letra Si no me sale lo que él hizo Tengo la primera letra De Guayao So, tengo la G Cuando te complete la palabra Perdí el juego Vamos a hacer una carrera ¿Una carrera? Sí Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Si no... Ah, diablo, ok Pero, ¿tiene que ser una carrera? ¿O es como que pasarlo haciendo algo? Por uno a uno Y por el tiempo Ok, dale Dale, dale, dale Y a por encima Espérate Hay que terminarlo ¿En cuánto tiempo le hiciste? 14 con 10 No sé si se ve ahí Ok, yo tengo que hacer esto En este tiempo O en menos Para obtener ¿No? Obtener nada Para no tener la letra Y así no guayarme Uno, dos, tres ¡Diablo! 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 ¿Qué vamos a hacer? 12.52 Viene caballito En verdad Yo soy el caballito Trojan Ok, so Como lo hice En menos tiempo que él Pues no me toca ninguna letra ¿Entiendes? So Ya ¿Qué? Ah, él tiene la G Ya estoy entendiendo el juego Wow Me encanta este juego ¡Qué divertido! Milton tiene la G de Guayao Y yo no tengo ninguna Espero que ya Vayan entendiendo el juego Un poco Ahora me toca a mí Ok Yo Me voy a balancear aquí En una pierna Por 15 segundos Mira, esto resbala No, espérate Vamos a salir a donde Para que más o menos Tengan una idea De lo que yo voy a hacer Miren esto Ok Vamos allá Son 15 Uno Dos Te fuiste Te fuiste Ya me fuiste Te fuiste Tan rápido Dame un second try Es muy fácil Sigue Es muy rápido Ok Una Una Un Espérate Espérate No te digas Uno Dos Tres No puedo No puedo No puedo Mira esto Como se está moviendo ¿Qué carajo me pasa? 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 Trátalo 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 Ahora va Milton Uno Dos Es muy difícil Mira cuando se está quieto Para allá Vamos Llegamos a la conclusión De que esta cosa Está Está rota Todo va para esto Todavía no muestras Uno Dos Te lo juro Que van así Te lo juro Te lo juro Ok Una Dos Guau Guau Espérate 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 Ok Uno Dos Y Uno Dos Tres Cuatro Dale No Vetele tú a ese Dios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Papi No Está listo Está muy difícil Está muy difícil Perdí el chance ¿O qué? ¿Cómo es? Tengo la G Tengo la G Ah porque Ah Tengo la G Porque primero Dije que lo iba a hacer Y no lo hice Y segundo Lo hice en cuatro Y era en cinco Lo hice en cuatro Es tu turno ¿Qué vamos a hacer? Voy a brincar eso Vas a brincar eso Vas a brincar eso Vamos ¿Por entremedio? Abre un tira Por aquí Por aquí No, tú no vas a hacer eso Dale 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 Tú vas a brincar por aquí Dale Tres Dos Uno Y a diablo Vete No No puede ser Diablo Te diste el huevo Guau Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo En verdad Arranca Arranca Aunque ya el perdió Ya tú perdiste básicamente Que no te salió Si la hace Pues tengo la U Si la hago Sí Ok No lo puedo No lo puedo No lo puedo Ok So voy yo Y hasta ahora Tú tienes G Y yo tengo G Ok La palabra es Guau Y yo tengo G Y él tiene G Ok Ahora yo lo que voy a hacer es Voy a subir En esta escalera Por ahí Y de ahí me trepo en esto Después me trepo en lo rojo Cuando me trepo en lo rojo Me trepo en esto Me trepo en este Mujer de aquí Y ahí te tiras a la chocera Menos tiempo Es menos tiempo Exacto Ok 3 2 1 No te cagaste Tienes que sentarte No te cagaste Me llego Me llego 24 Tienes que sentarte Tienes que sentarte Tienes que tirarte Amarillo Guau Yo creo que me ganaste Yo comí mucha mierda ¿Cuánto? 20 20 20 Yo tengo G Guau Guau Me faltan Guau Me faltan 4 Tengo Gu Y él tiene G Mira gente También mala mía Si se escucha mucho viento Es que Estamos en un parque Y pues claramente En un parque hay viento Eso Mala mía Si se escucha eso mucho Ya lo sé Como que vive enamorado De esa cosita En verdad ¿Te gusta mucho? Como chiquito Nunca te dejaron montarte Ok Tienes que llegar A ese A ese De uno No 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 te voy a sacar La tira de esa Tú no vas a llegar a la Jani Aunque Dios te empuje Dale a la última Dale a la última Yo llego a este Yo llego a este Es así Sí Como no se salga Esa cuenta Esa Como que Te caíste Yo llegué hasta aquí Me caíste Tienes A Tienes A Tienes A Yo me trepé aquí Nena Tienes A Tienes A Estaba bien Tienes guas Ok Como Milton lo hizo Y yo no pude Pues tengo guas De guayau Me falta la Y La A y la O Y pierdo el juego Él tiene G todavía Pero como no lo hice Pues le toca de nuevo ¿Verdad? Diablo Diablo Yo no Yo no estoy escuchando esto Pero Tiene que haber un aventolero Ahora mismo Diablo Mala vida En verdad Es más Vamos a ver el celular aquí Para que se escuche más el viento 10 segundos de viento puro 10 segundos de viento puro A este Ahí está Cojan viento En verdad Mercy Explica Para los que no saben Este es Mercy Este es Mercedes Ajá Vamos a subir ¿Esta cuesta? Vamos a subir Yo pensé que íbamos a jugar Aquí tic-tac-tac Ese bloque En tiempo Pon el cronómetro Aquí Por lo menos ¿Qué tienes satisfacción? Paso ahí Dale papito flow Dale que yo estoy aquí En la fuga Esperate Se me fuiste Yo estaba mirando para la piscina Pujalo Pujalo Zumba Y ya diablo Yo me voy a dar una mata Pujero no lo paren 11 segundos Dale 1, 2, 3 No 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 tengo guay guay ok so ahora tengo que y riega falta a o y pierdo pero yo soy un perdedor como tú vas a tocar el aro yo no llego esto no yo no llevo y aquí va a porque vas tú de nuevo hay porque yo no lo hice o que yo perdí soba milton de nuevo lo tocaste tiene que rendarte y es que ya perdiste si lo haces tú puedes ir yo dije aro yo escuché goma pero dale vamos a darle una dos a poco que me falta 1,2,3 1,2,3 ¿Qué pasó? Yo sabía que te iba a tirar de eso Ok, Milton tiene G.U. y yo tengo guaje Mira, me gusta este Voy a brincar eso ¿B brincar eso? Me acabo de arrepentir de decir que iba a brincar eso No lo voy a brincar Vamos a ver ahora qué podemos hacer Ya me decí derrito que lo voy a hacer a Milton ahora Va a ser este Milton, vas a coger un canto de esta mierda De perro Y yo me la voy a comer y después te la comes tú Este es mi reto Hay que brincar la ambeja de tenis La malla Hay que brincar la malla Pero es por tiempo porque tienes que salir de la blanca Reincarla y la otra blanca Volver y parar el tiempo Ok, una, dos 13.78 Una, dos y tres Tienes que recogerlo Tienes que recogerlo 12.90 Qué perdedor soy Wow Tengo guayá Estoy guayá, estoy femenina Ay Estoy guayáíta Eso, ahora mismo tengo guayá Me falta la O y pierdo el juego por completo Milton, ¿tienes gu? Tú no, tú no tienes gu ¿Tienes gu? Wow Ahora mismo estamos sentados porque Milton no sabe todavía qué reto hacer o qué hacer ¿Ya tú sabes cuál hacer? ¿Cuál? No, no, no Tirarnos a la piscina Con ropa Con ropa Y tenis No, 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 no No, tenis no Tenis no No, tenis son sagradas No, no, no Tirarlo con ropa De hecho, no seas loco Te vas a tirar Y celular No, no, me guste No lo vas a hacer Hasta que yo lo hago Mira, tú no la tienes ¿Con tú? Que yo no la tengo La tengo sin tenis Si lo haces con tenis te dejo ganar El juego completo Si lo hago con tenis me dejas ganar el juego completo A mí me queda una letra O sea, a ti te queda una letra A mí me quedan tres o cuatro Como ocho te quedan a ti ¿Y si haces eso ganas? Júralo Tenis ¿Era? 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 La Gucci ¿Era? 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 ¿Era que no has tenido bomba? Por la King Family Por YouTube en verdad Por la King Family en verdad ¿Era? ¿Era? Por yo meterme a la piscina Con ropa Yo quiero que ustedes le den like a este video Por favor se suscribe a mi canal Y... Activen las notificaciones Quieren que darle a la campanita Con la Cina Con la Cina De la Piscina Con el depósito De la Piscina ¿Era? Peor o porque... Por la King Family Perdía en verdad Y mira Con el depósito Mira ¿Era? ¡Qué buen día! ¡Mía diablo! ¡Mía diablo! ¡Está fría! ¡La serie! ¡Está fría! ¡La serie! ¡Mía diablo! ¡Mía diablo! ¡Mémo, adiós! ¡Mía diablo! ¡Mía diablo! ¡Vamonos, percatado! ¡Míralo! ¡Mirá esto! ¡Que le pasa! ¡Mirá esto! Espérate. Esto significa que gané, ¿verdad? ¡Es verdad el caballito Troya, guau! ¡Loco, yo tengo que montar en la guagua! ¡La guagua es de papi! papi si estás viendo esto te amo para mí tú sabes que yo me porto bien escuchen esto no sé si lo pueden escuchar eso te lo moja que estaban ahí dios mío ya lo fue la puerta abierta la puerta abierta la puerta abierta la puerta abierta ok gente eso hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado den like si les gustó suscríbanse a mi canal y activen las notificaciones por favor dejen en la sesión de los comentarios que le pareció el vídeo y que otras cosas a ustedes les gustaría que hiciera y pues nada milton dile bailar a king family ganamos king family en verdad nos vemos otro día